¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia. Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar en esta oportunidad sobre la reparación de una tarjeta de una nevera General Electric. El problema que vamos a resolver en esta oportunidad con esta tarjeta es que esta tarjeta no prende. Así que si tú quieres saber de qué se trata esto, pues nada, quédate conmigo. Bueno amigos, aquí ya tenemos la tarjeta con la cual vamos a trabajar. En el inicio del video les dije que era una tarjeta de una nevera General Electric y ese es el modelo que vamos a trabajar. Vamos a compartir la experiencia con lo que nos vamos a encontrar en esta reparación. Y así podemos ir aprendiendo cada vez un poco más sobre los posibles daños que nos podamos encontrar con este tipo de tarjetas. El problema por el cual llega es porque no prende y si hacemos una revisión visual, que es lo primero que debemos hacer en toda tarjeta que nos llega a nuestras manos, es hacer una revisión visual. Y si ustedes ya se dieron cuenta, podemos ver que aquí tenemos esta resistencia totalmente afectada y también tenemos este condensador totalmente afectado. Si lo alcanzan a ver, vamos a ponerlo aquí. Aquí está con barriguita. Quiere decir pues que tuvo una alteración y como alteración pues entonces nos indica que pues aquí hay que cambiarlo. O sea, no es que vamos a medirlo ni nada. O sea, ya esto nos indica cambio de este componente, cambio de este componente que es una resistencia. También observamos este tipo de mancha que viene siendo un recalentamiento. Este recalentamiento se presenta porque este es el circuito de los ventiladores. Este es para el ventilador de interno y este es para el ventilador externo de la condensadora. Ese es el que nos genera ese recalentamiento, pero el recalentamiento es por falta de mantenimiento del mismo ventilador. Y pues aquí lo que se genera es un recalentamiento en el circuito que maneja el ventilador. Entonces, para evitar esto, pues lo mejor en este modelo de tarjeta lo que debemos hacer es hacerle mantenimiento a esos motores. Bueno, pues no siendo más, vamos a energizarla. Ella se energiza por acá y por acá. Por estos dos conectores. Y aquí tenemos la salida de defrost, descongelación y la salida de compresor. Entonces, tenemos línea y aquí línea. Pero, pues como ya sabemos que estos componentes están alterados, pues vamos a medirlos. Esta es una resistencia de alto batiaje. Viene rojo, negro y posiblemente este es negro. Entonces, viene siendo una resistencia muy pequeña. De 2 o de 20. Vamos a ver. Aquí posiblemente no nos va a marcar. Vamos a medirla. En ohmios. Y nos marca mega ohmios. Y se va y desaparece infinito. Está totalmente abierta. Entonces, vamos a desmontarla. Vamos a desmontar nuestro condensador. Vamos a ubicar esta resistencia. Vamos a cambiar este condensador. Y vamos a energizarla con circuito serie. Listo amigos, ya hemos, en esta oportunidad ya hemos cambiado el condensador. Este es un condensador de 68 microfaradios a 250 voltios. Y hemos cambiado la resistencia. Como pueden ver, cambiamos la resistencia. Pusimos esta resistencia cerámica. Esta es de 5 vatios de 2 ohmios. Y aquí tenemos la resistencia que retiramos. Es una resistencia también de 2 ohmios. ¿Por qué de 2 ohmios? Porque tenemos, su código es franja roja, franja negra y franja dorada. Y si lo vemos en el código de colores, daría 2 ohmios. Y puede llegar a ser de 3 o 2 vatios, más o menos. Bueno, en el mercado conseguimos esta. Que pueden ver acá. No se ve mal. Tampoco estéticamente se ve mal. Se ve bien. ¿Vale? Y aquí tenemos el condensador que retiramos. 68 microfaradios a 250 voltios. Bueno. Ahora vamos a verificar antes de energizarla. Aunque dijimos que lo íbamos a energizar. Pero lo mejor siempre será tomar lectura. Vamos a ubicar nuestro multímetro en diodos. Y vamos a chequear para determinar si hay algún componente que esté en corto. O sea, que nos muestre un corto. Aquí, como podemos ver, vamos a encontrar los 4 diodos. Que son los diodos rectificadores. Vamos a medirlos. Vamos a buscar su polaridad correcta. Ahí tenemos 0,506 voltios. Es correcto. El siguiente. El D17. Vamos a medirlo. Y aquí tenemos un corto. Este diodo está en corto. Es posible que esté en corto. Ahora vamos a medir este otro. Aquí también este diodo está totalmente en corto. Y vamos a verificar el D22. Y aquí no está en corto. Aquí tenemos una lectura correcta de 0,506. Al igual que el D21. El D22 es igual. ¿Correcto? Ya sabemos que estos dos diodos están en corto. Ahora vamos a medir este regulador que tenemos acá. Este regulador que vemos aquí. Aquí lo importante es... Este es un regulador que viene de 4 pines. Lo importante es que entre sus pines no encontremos un corto. Realmente no sé si así se pueda medir. Habría que mirar su hoja de datos. Pero lo que me interesa es que aquí no consigamos algún corto. Algún componente en corto. Ya vemos que no. Ya hemos medido entre sus 4 pines. No hay un corto visible. Ahí tenemos unas lecturas. Pero lo más importante es que este integrado no está en corto. Entonces vamos a retirar también estos dos diodos. El D17 y el D16. Este y este. Porque vemos que están en corto. Bueno. Antes de retirarlo todo. Para que ustedes vean. Ya retiramos uno. Vamos a retirar este otro para que ustedes vean cómo se hace. O cómo hago para retirarlos. Hay varias formas de hacerlo. La técnica que van a ver es la siguiente. Se usa mecha. Este es un producto para desoldar. Es una mecha en cobre. Y lo que se hace es. Ella lo que hace es absorber la soldadura. Absorber la soldadura. Y así podemos retirar más fácil el componente. ¿Qué vamos a hacer adicional? Pues lo que vamos a hacer es calentarlo un poquito más. Y con las pinzas vamos a retirarlo. De la siguiente forma. Generamos calor hacia un lado. Y vamos haciendo presión al componente. Inmediatamente le generamos calor al siguiente lado. Y ahí vamos calentándolo hasta que él suelte. También lo podemos hacer con una estación de soldadura. O sea, con una estación de aire caliente, perdón. Y ahí está. Ya hemos retirado. Y así es una forma de retirarlo. Ahí está. Está un poquito caliente. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es. Limpiar. Y vamos a montar los diodos nuevos. Listo. Aquí ya tenemos los dos diodos. Vamos a medirlos. En diodos. Y vamos a cerciorarnos de que. Están en corto o no. Efectivamente. Están en corto. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Instalar. Los diodos nuevos. Que vamos a reemplazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí. Vamos a medirlos. Nuevamente. Con su prop... Su polaridad. Ahí está. 0,548. 0,520. 0,520. 0,507. Todos tienen. Una medida distinta. Ok. Y pues aquí ya nos dimos cuenta que no tenemos ningún corto en el integrado oscilador de la fuente. Que es lo más importante. No sabemos si estas medidas son correctas o no. Como les dije ya habría que mirar la hoja de datos. Pero nos damos cuenta de que no. ¿Vale? Ahora sí. Podemos energizarla. Ya sabemos que no tenemos un corto directo. Pero igual vamos a trabajar con circuito serie. Perfecto. Ahora vamos a conectarla entre estos dos pines que son la alimentación. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Perfecto. Vamos a conectar la circuito serie de protección. Y el bombillo no se nos encendió. Por ende quiere decir que la tarjeta no está en corto. Ahora en voltios vamos a medir la salida en el J4. O sea en este conector que vemos acá. Que estoy señalando. El J4 entre el pin 1 que es comunicación. Pin 2 es positivo. Y pin 3 es el común. O podemos tomar común aquí en el regulador. Entonces vamos a tomarlo desde aquí. Y vamos a verificar en el punto 2 si tenemos voltaje. ¿Es correcto? Ahí tenemos 13,58 voltios estables. ¿Por qué digo que estables? Porque en esta tarjeta. Cuando en esta medida. En estos puntos de medida. Tenemos un voltaje aquí. Que oxila. No es constante. No es fijo como el que tenemos. Entonces quiere decir que hay un problema en la fuente aún por resolver. Pero en este caso. Tenemos los 13,58 voltios. Y son totalmente estables. ¿Vale? Bueno. Pues ya. Esto nos indica que la fuente está trabajando. Y hemos resuelto el problema en esta oportunidad. Ok amigos. Eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Y espero que esta información les pueda servir. Recuerda. Si te gustó el video. Manita arriba. Compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram. Ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar. Y no se te olvide suscribirte. Aquí abajo. En el botón rojo. Pues nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.